Muy buenas a todos, soy Heldo, y estamos en Minecraft, en Minecraft, ¿qué tal la señora aquí jugando al WoW?, ¿sabe un mod?, vamos a ver un mod, bueno, voy a ver, esta señora está con sus cosas de elfos de la noche, una elfa de la noche, con sus cosas de World of Warcraft, ella para lo suyo, para un mod, ella para lo suyo, ¿dónde está?, aquí está, quien manda las narices, que pongo un caballo y el primero que me sale es Peñemax, ¿cómo?, ella ha sido sin querer y me ha salido el mismo tipo, me da da igual, ¿crees?, sí, no me creo, sí, yo sí que me lo creo, y vamos a ver un mod, ultra pequeñito, ultra chorrada, de hecho lo he visto y he dicho, para que alguien haría un mod así, plan mini mod, chiqui mod, o micro mod, pero yo digo, ¿quién haría un mod así?, y luego me he quedado pensando diciendo, ¿y por qué esto no está en Minecraft?, ¿por qué no está en Minecraft esto?, bueno, vamos a ver un mini mod, chiqui mod, infinitimod, joder, cuantas cosas, ¿no?, mirad, esto es muy simple, este mod se puede enseñar en 10, 15 segundos, pero bueno, si durara 10 minutos, que puedes poner más anuncios y todo eso, pero por mucho que la alargue, ¿cuánto va a durar?, ¿2 minutos?, pero es que soy tonto y me gusta hablar, ¿qué le voy a hacer?, la cuestión es que, me deja de hablar, antes de este mod, tú pasabas por aquí con las puertecicas, ¿eh?, mira que, mira que bonito la puertecica, no te atragas, te creo yo, y ahora, ¿y?, porque antes con el caballo no podías, pero ahora este mod lo que hace, fíjate la gilipolle, es que puedas pasar por las puertas estas con un caballo, ala, también se sale, eh, cuidado, pero ahora lo que no se quiere salir, entonces, fíjate la tontería, sí, porque es que, es que es una gilipolle, pero ¿por qué no está en Minecraft?, eso digo yo, porque hay que quitar esto y otro para que pueda pasar, no tiene ningún sentido, la verdad que no, pero bueno, esto es lo que hay allá del mod, fíjate que tontería, pero la verdad que es útil, eh, que tontería y que necesario, por decir, joder, ¿por qué esto no está en Minecraft?, I am, I am asking to you, fíjate que cosa más simple, y no está en Minecraft, bien, Mojang, luego, luego, cuando salga Hightail y os revienten el ojete, diréis, ¿por qué?, ¿qué ha pasado?, ¿por qué será?, no sé, ¿tú qué crees?, si tiene que hacer un mod, tiene que hacer esto, no sé, a lo mejor igual tenéis un problema, Mojang, pero bueno, es que no les cuesta nada, es que este es el mod, este es el mini mod, micro mod o chili mod, vale, ya está, chao. Hola, soy Paquichu, muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado, recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo, así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo, por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog, espero que te haya gustado el vídeo, hasta otra, Helldog, ¿puedo irme ya?, aún no, me cachis.